30 millones de colombianos afirman que como está el país, no se puede seguir adelante. También afirman que no quieran echar reversa. Llegó la hora de salir adelante. ¡Sí! Con su voto podemos hacer el gran cambio que nuestro país necesita. Aida y yo somos la fórmula ideal para hacer el cambio que siempre soñamos. Somos muchos, somos millones. ¡Sí! Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino. Vicepresidenta Aida Abella.